Bambado, tierra de flores, tierrita linda ¡Oye! ¡Ni más para ir a Guayaquil! ¡Terrible, cabalos! ¡Oye, sí! ¡De más, de más! ¡Harto calor sabido hacer Guayaquil! ¡Qué huevado! ¡Ya! ¡Y ahora sí! ¡Ni más, te juro! ¡Ni más para ir a esos chistes! ¡Ni más, ni más, ni más! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ni más! ¡Porque casi mandan violado también! ¡Hasta como un estucio! ¡Sí! ¡Casi chincha! ¡Casi chincha! ¡Qué huevo negro! ¡Te hubiese dado! ¡Oh, sí! ¡Grandosa va! ¡Antes salimos de Escapón también! ¡Oye! ¡Mejor vamos, comemos papa y salch! ¡Papa y salch! ¡Papa y salch! ¡Ya! ¡Pero olvidemos de eso ya! ¡Ni más! ¡Vamos para un viaje nuestro otro día! ¡Sí! 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 ¡Aca! ¡Aca vecina! ¡Sabe vender papa! ¡50 centavos nomás! ¡Papa y salch! ¡Papa y salch! ¡Papa y salch! ¡Con chorizote! ¡Con chorizote! ¡A vez vas así! ¡Así! ¡Así tengo loco! ¡Vamos! ¡A la puta! ¡ulipolitica! Ehh mi hijoj, ador…. Peda trambor,quien esta pelikka,no tengo platas! ¡La princesa las posta! ¡A ver ahí afirma! ¡La figa se la va a comprar marecha! No Seguir va mucho más Dios Abra eso va Por eso todo ojo de plata Tranquilo, tranquilo nomas Yo estoy sano Estoy sanito Adicto a la piche, a la prenda y a lo malo Mira, mira Plata, ve A mi trae este Es medio cagaredo Yo agarre 20 Pero yo tengo solo, ¿quién es? Ay, no sé para qué no coges Ah, no, 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 no ¿Cómo hacemos? Gastemos todo igual Ya, gastemos igual, mejor todito, los dos Ya, pero en qué gastamos A ver Espera, ya, hagamos así ya Ya, a ver qué Vos, vos piensa en una cosa que quieras hacer Ya Y si yo también Y si concordamos, le gastamos ahí Ya, ya, ya Yo sé que vamos a concordar Ya, ya, ya voy a pensar A ver, a ver Yo ya tengo ya Yo ya vi Ya tengo, ya tengo A las tres ya, a las tres Ya Una Dos Tres ¡Mate! ¡Chongo! ¡Chongo! No ves que no tengo cédula todavía Bien ¿Y ahora en qué gastamos? Vamos a seguir caminando Y ahí pensamos Ya, pensamos Vamos, vamos, vamos a caminar ¿Cuánto está? Treinta y... Treinta y cinco Ya ni para hacer ramillas no vale Vamos, vamos a caminar para ver qué hacemos Alta bus Vamos ¿Será? Sí No Vamos No Vamos No Vamos Vamos, rápido Suéltame, suéltame, yo estoy sano Mira Yo iré al terminal porque aquí se coge avión ligero Yo me voy a Estados Unidos A ver, nenas ¿Dónde van de aguambras? ¿Dónde van de aguambras? ¿Cocos? No sé ¿Cómo no? ¿Es esto? Ah, no tenemos destino todavía Yo iré al terminal porque me voy a la United States ¿A United States? Sí, allá voy, ustedes claro ¿Nosotros Salinas? ¿Nosotros Salinas nos vamos? Sí, vamos a las carcas de pelo Yo voy a la United States No, no es Salinas, ¿cómo es? Ocho nombres Montañita Ese es Peña Peña es ese Llevemos Llevemos ¿Quieres con nosotros? Yo me voy con ustedes Porque yo sí tengo plata ¡Vamos! ¡Aquí camatotas a salida! ¡Aquí, gaysa, lunes, troncilla! No sé, ¿qué es eso? Troncilla, ¿saben? Eso, ¿saben decirlo? Claudio ya sabe a ver, yo me llego Aquí, otro un C, está bien Aquí, hotel es grandote Estos juegos, está bien, a ver ¿Y cuál quedamos? Hotel, ahí está Ya está ¿Cuál quedamos? ¿Cuál quedaremos? Oye, Rigo le dijo que tiene plata Queremos tener el carro Y más carro queramos ¿Cuál crees ese carro? Ese viejo está Ese está nuevito Ya Vamos ahí a decir Igual, Rigo le pagas Con plata estaba Ya, ya vamos Maleta estaba guardando Por dentro Vamos, vamos Vamos, Marjo Marjo, donde es Marjo? Allá Por allí es Marjo Vamos Oh, tia, ven ¡Ven, grandote! Grandote ha sido, Marjo Vem, prensa Ve, empieza En mi pueblo, en mi pueblo negros Tia, aquí amarillo Está lleno Sí Mata no se ve el final ve, no hay final Cierto, marcó hasta allá, oye aquí están harto, calor sabido así Yo estoy derritiendo porque soy bien bobón Vamos a entrar Marlo ahora sí Ahora sí vamos a entrar Pero saben jalar, saben decir Así saben decir Vamos, vos tiene, tiene, vamos Tiene, tiene, vamos Tiene, tiene, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Bueno sí, con el ayuno de Estrella de Cose Hotel Tan a mi nobre ha estado Es que ya saben quién soy yo pues ya Tantos años he vivido Pero aquí saben desconocidos pero igual yo ya me conocen ya Ok Ay paradas de chucamarre, ay que iguales hemos tomado Ay vos conchicha y un comprado Ay los primeros pies traumado, ay vos conchicha y un comprado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!